En el equipo, ¿eh? Porque hoy es el día en donde nuestro panelista es el doctor Álvaro Orrego Díaz, pero tenemos en su reemplazo la doctora Karin Stav. ¿Cómo está, doctora? Hola, de jueves hoy día. El martes nos caímos. Eso, pero nos paramos rápido. Claro, así es que ahora estoy yo, el doctor Orrego cordialmente me cedió su espacio. Él está viendo gente, personas que tienen temas de várices, dolores en las piernas, en fin. Y, bueno, yo he venido a hablar de cómo es esta cosa de que cuando uno se expresa mucho, o se enoja, o se sorprende, o se ríe mucho también, aparecen estas desgraciadas arrugas, patas de gallo, surcos que se producen en la frente, en otras partes de la cara, y que, de repente, nos cambian hasta la expresión, fíjate, de una persona que tiende a ser muy gentil, muy amable, y de repente tiene una mirada enojada, o preocupada, o cansada. Tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver a veces con los malos hábitos alimenticios, tiene que ver con fumar, pero también tiene que ver con el hecho de que los seres humanos nos comunicamos, no solo a través de la voz, sino también a través de los gestos. Somos seres humanos, somos seres gregarios, ¿verdad? Y desde esa perspectiva también comunicamos a través de la gestualidad, la comunicación no verbal. Y, claro, empiezan a aparecer estas arruguitas que, claro, que de repente incomodan, y que nos suman años a los que no tenemos. Así es, y expresión en la cara que en realidad no tenemos. Por ejemplo, muchas veces, nada más que porque la piel se soltó o se manchó, aparecen líneas o sombras alrededor del ojo, de los ojos, que dan la sensación de que la persona estuviera cansada. Y uno arregla con un pequeño relleno, a lo mejor, con un poco de IPL o láser, y con eso le cambia la expresión de la cara y ya no se ve cansada. Entonces, sinceramente, uno tiene que cuidarse de eso, no solamente del estrés oxidativo que nos va a envejecer la piel, probablemente tal, sino que además del tema expresión. Esa expresión que tienes tú en este minuto, que lleva a tener una mirada enojada. No estoy enojada. No, ahora ya no. Te cambié la expresión. Estaba pensando en aquello, en eso que le estoy mostrando con el dedo. Lo sé. Y lo estaba escuchando, además, eternamente. Me imagino. Y eso, en el fondo, una pequeña distracción, un pequeño sonido en la oficina, a quien no estamos acostumbrados, un taconeo, a lo mejor en la oficina del piso de arriba, un taconeo muy fuerte, un mover de silla. Los maestros. Nosotros que en la clínica estuvimos con maestros hasta hace pocos días atrás, a uno de repente le empiezan a preocupar y uno sin querer tiene esa expresión de enojado. Entonces, ¿qué le está pasando a Francisco? ¿Qué le está pasando a la doctora? Bueno, a mí no, porque yo uso neuromodulador, así que a mí no me pasa. Pero a otras personas sí. De pronto, uno les mira la cara, pucha, que está enojada este tipo, digamos. O está enojada la mamá, o pucha, mi señora, mi esposo, que están enojados. En realidad, eso puede disminuirse, esa expresión de preocupación, de enojo, o incluso esos surcos que aparecen, por tanto, subir las cejas, esas rayas horizontales en la frente, se pueden modular, valga la redundancia, con un neuromodulador. Entonces, eso lo tiene que hacer, obviamente, un médico que sea experto en poner, son tratamientos inyectables, en inyectar la dosis correcta, adecuada, y en los puntos que corresponden para evitar esa expresión. Fíjate que una paciente me consultó, justamente, para hacerse algo en la cara, y dentro de ello no le gustaban esas líneas, pero tenía, básicamente, líneas en la frente y líneas en el entrecejo, y no tenía patas de gallo. Entonces, me preguntó, bueno, ¿dónde le iba a colocar yo el neuromodulador? Que en este caso es toxina botulínica. Y yo le dije, bueno, aquí y acá, ¿cuántos puntos me va a hacer? En realidad, le dije, en general, se hacen varios puntos, pero yo no puedo decir, ok, te voy a poner tres puntos y te voy a cobrar tanta plata. ¿Sabes por qué le pregunto eso? ¿Por qué? Claro, porque hay promociones a través de los correos electrónicos, en donde se ofertan un determinado número de puntos con toxina botulínica. Claro, toxina botulínica es lo que habitualmente se usa. Entonces, la gente lee eso y va y dice, bueno, ¿cuántos puntos son? La verdad de las cosas es que yo considero que es un tratamiento. Habitualmente, yo te digo, es decir, a grosso modo, en la frente se colocan tres puntos, en el entrecejo se colocan dos a tres puntos, incluso podrían colocarse cinco puntos, depende de la persona, depende de cómo se mueve la persona. Esta paciente, que le estoy diciendo, no tenía patas de gallo y en realidad se reía bastante suave, por lo tanto, consideré que no era necesario colocarle puntos alrededor de los ojos. Pero sí tenía bandas platismales, en el fondo, en el cuello. Son unas bandas requete feas que van desde la mandíbula hasta la base del cuello y que hay que colocar habitualmente dos a tres puntos por banda. Ya son seis a nueve puntos en el cuello que en realidad uno como experto no debería cobrar extra. Debería ir dentro del tratamiento para una cara, para que se vea mejor. Muchas veces, no sé si te has fijado que hay gente que tiene como arruguitas en el mentón, como hoyuelos. No un hoyuelo, sino que varios, como si fuera una celulitis. En el mentón. Y eso es por apretar mucho el músculo mentoniano, ese músculo que está justo en el centro. Ahí es donde te estás apretando tú. ¿Ya? En el centro de la pera. ¿Ya? A veces uno colocando un punto o dos puntos de toxina botulínica en el área, evita ese movimiento del músculo mentoniano y con eso se suaviza mucho el mentón y se afinan las facciones también. Hay gente que tiene esta carita triste. ¿Ya? Ese como el emoticón triste con las comisuras de los labios hacia abajo. Fíjate que hay personas que normalmente caminan en la calle con esta carita con las comisuras hacia abajo. Carita triste. O de emoticón triste. ¿Ya? Entonces, eso necesita probablemente un punto de toxina botulínica a cada lado del triangular de la mandíbula. En el fondo, uno primero tiene que ser médico y tiene que conocer muy bien la anatomía de los músculos de la cara, su profundidad, su acción para colocar toxina botulínica o cualquier neuromodulador que vaya a modular, valga la redundancia, la expresión de la cara de tal manera de no tener esas formas de comunicarse muy enojonas o muy adustas o con cara de cansado. Estamos conversando con la doctora Karin Stav en El Conquistador. Aprovechamos de invitarte si tienes algún comentario, quieres hacer alguna pregunta, escríbelos. francisco arroba elconquistadorfm.cl ¿Sí? ¿Nos vamos a la música? ¿Nos vamos a ir a las canciones? Y seguimos conversando con la doctora Karin Stav en El Conquistador. Esto es Bruno Waters. Exorben las almohadillas de grasa de la cara produciendo una cara como rara, como huesuda por un lado, ya con las órbitas probablemente como vacías, como órbitas a donde están los ojos de aspecto cadavérico, ¿ya? Y por otro lado, la parte inferior de la cara, más o menos donde está la boca, justo debajo de las alas nasales, empiezan a caerse. Entonces, el ángulo de la mandíbula y el borde de la mandíbula, que es lo que en una joven se le llama el óvalo facial, ese reborde tiende a perderse porque estas almohadillas se caen encima de los huesos, ¿ya? Entonces, se produce algo que nosotros llamamos el yaul, que son estas mandíbulas como rellenas, pero con cosas que están colgando, ¿ya? Y alrededor de la boca también, las almohadillas que están debajo del ojo caen produciendo un pliegue sobre ese surco que hay entre el ala de la nariz y la comisura de la boca. Entonces, también se caen. Por lo tanto, nosotros podemos actuar conociendo todo este tipo de cosas, además de la musculatura superficial de la que ya hablamos y que se puede trabajar con neuromoduladores, ¿ya? al conocer este cambio de la anatomía con la edad, nosotros podemos actuar para tratar de remodelar y rehacer el relieve de la cara. Entonces, si se nos cayó esta bolsita debajo del ojo, podemos colocar un relleno o filler debajo del ojo, remedando un poco la bolsita que ya no está, que se fue para otra parte y la otra bolsita que está más profunda que se reabsorbió. Entonces, vamos a hacer una especie de pómulo extra, digamos, ¿ya? Y ahí tiene que tener súper buena mano el médico que lo haga porque si le coloca mucho filler puede parecer estas mujeres que se hacen estos pómulos falsos que parecen indígenas, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo hacerlo. También cuando hay una ojera muy pronunciada porque se fue esta bolsita y se ve oscuro, uno puede colocar un pequeño filler justo debajito del ojo entre el punto lagrimal que es el ángulo interno del ojo y la mitad del ojo, ese se llama surco yugal. Si uno coloca un poquitito de relleno, ya cambia esa coloración oscura que está debajo del ojo por un tema nada más que de incidencia de la luz sobre la cara y eso le cambia completamente la expresión a la persona de una mirada cansada, vacía, envejecida a una mirada más alegre. Si además de eso el relleno filler que uno le colocó tiene la suficiente fuerza para subir ese pliegue que les dije que había bajado entre el ángulo de la nariz y la comisura también le vamos a dar una edad menor a ese pómulo y a ese surco nasogeniano sin necesidad de hacer un relleno en el surco o un relleno en los labios para que se vea más juvenil. Ahora por lo mismo por la reabsorción de material graso en el fondo de relleno graso natural de la cara y cambio en la musculatura los labios que son bastante musculatura se empiezan como a chupar a adelgazar porque se van hacia adentro también va cambiando la conformación de la dentadura y las encías de eso saben muy bien los dentistas sobre todo los dentistas que se dedican a estética dental ellos son muy expertos en cómo muerde cómo tiene la dentadura la persona la reabsorción de las encías qué sé yo entonces incluso si hay pacientes que a mí me consultan para rellenar un poco esos labios que se fueron hacia adentro se chuparon con la edad yo a veces prefiero mandarlos primero al dentista que el dentista haga su trabajo dental y después justamente pastelera tus pasteles entonces el dentista es el que tiene que ver la mordida la reabsorción de las encías el alargamiento de los dientes en fin la reacomodación de la dentadura y una vez que eso está listo yo puedo hacer un relleno en los dientes o trabajar sobre la estructura de la cara para que esa cara no parezca tan envejecida y tan cansada entonces toda esta zona que se cae también al lado del yaul ya que nos hizo perder el borde del rostro ese óvalo facial se puede mejorar también tensando la piel con plasma rico en plaqueta por ejemplo o un relleno arriba en los pómulos a modo de un sosteno una columna que nos va a subir la cara o incluso la utilización de hilos sustentadores hilos de sustentación o hilos tensores ya que básicamente es una especie de suspensor que se coloca ojo es un material artificial es un material poco reabsorbible que los hilos de sustentación modernos actuales duran unos dos años más o menos ¿le gusta a usted como tratamiento doctor los usa? no me gusta mucho los uso cuando es necesario ya la verdad de las cosas de que hay muchos otros tratamientos más conservadores y más estimuladores de la piel que los hilos de sustentación pero cuando uno ya llega a un extremo de que tiene que subir una cara que se cayó yo tengo pacientes que me han dicho yo llegué pateándome la cara ya en muchos casos de ellos los he recuperado con plaquetas pero en otros casos ya la chalazis facial es mayor y se puede recuperar con estos hilos de sustentación logrando unas facciones mucho más adecuadas mucho más naturales que con una cirugía plástica de lifting bueno recordarle a la gente que nos está escuchando a ti que nos sintonizas en el 102.9 en tu oficina o que estás en la casa en el auto siempre hay días de contacto con la doctora Karin Stav que vale la pena tener en cuenta por ejemplo puedes hacerlo desde su fanpage en facebook super simple tienes que poner en el buscador Karin Stav con doble A y con B larga al final Karin Stav y vas a acceder directamente a su fanpage puedes dejar preguntas y te las va a responder directamente la doctora Karin Stav además la información siempre está disponible en el sitio web www.karinstav.cl o para reservar una cita una hora tienes que marcar el 32 248 4040 doctora también hay tratamientos que pueden ser de esos flash ¿verdad? hay un evento importante un matrimonio y nos está pillando la hora nos está pillando el tiempo el día hemos hablado en algunas oportunidades también del tratamiento de radiofrecuencia la radiofrecuencia transtérmica la radiofrecuencia básicamente es calentar algo uno puede calentar a diversas temperaturas depende de donde coloquemos la radiofrecuencia en la actualidad incluso los traumatólogos usan catéteres y puntas de radiofrecuencia para quemar ciertos nervios ya son tratamientos bastante modernos se puede utilizar radiofrecuencia endovascular por ejemplo para eliminar venas que están funcionando mal pero la radiofrecuencia también podría ser utilizada desde la piel ya para calentar la piel básicamente lo que hace es el equivalente a tirar un bistec que está flácido lacio ¿no es cierto? en una sartén caliente se encoge rápidamente ya eso es porque el colágeno tiene un efecto bien especial cuando se calienta se encoge en vez de alargarse se encoge ¿ya? entonces podemos tener un colágeno convertido en una cinta láctea flácida que si lo calentamos se va a encoger ahora al encogerse o se encoge mejor dicho porque ya no sirve porque el colágeno se denaturó se alteró su conformación tridimensional como molécula ese colágeno está muerto pero logró el efecto de encogerse con ello tensa un poquitito la piel es un tratamiento flash rápido como para la fiesta el tratamiento que yo llamo tipo cenicienta ¿te acuerdas que en alguna vez es como ponerle una plancha a la cara digamos pero ojo con eso porque la plancha puede quemar ¿ya? entonces tratamientos de este tipo con radiofrecuencia AI y luz cercana al infrarrojo que se llama NIR N-I-R debes haberlo escuchado o leído en algún minuto en internet NIR es infrarrojo es un calefactor tú utilizas infrarrojo para calentar ¿no es cierto? bien el NIR es una plancha caliente ¿ya? ojo con estas planchas calientes porque a veces queman la piel y en algunas oportunidades nosotros incluso en la clínica hemos recibido pacientes que alguien por ahí tiene estos aparatitos y dice pucha podría tratarle las telanjectasias yo he escuchado por ahí que se ha tratado con radiofrecuencia las venas ¿ya? y aplican el aparato radiofrecuencia sobre las telanjectasias produciendo unas quemaduras horrorosas y unas cicatrices peores todavía en un tratamiento que podría perfectamente haber sido cosmético termina un desastre ¿ya? entonces ojo con eso porque a veces estos aparatos de radiofrecuencia tripolar o tetrapolar o bipolar calientan demasiado la piel ¿ya? y pueden producir quemaduras feas entonces hay que tener cuidado donde uno se hace este tipo de tratamientos en general a mí no me gustan mucho yo lo hago con láser cuando realmente me lo piden en el fondo caliento la piel y le digo a la paciente ok anda a la fiesta tranquila pero esto no es un rejuvenecimiento facial ¿ya? es nada más que un tratamiento cosmético para el evento social al que quieran ir en forma rápida porque no dura no más de 3 a 4 semanas porque obviamente si estamos hablando de proteínas que están muertas están alteradas están denaturadas el organismo las va a eliminar es tener algo muerto en el organismo ¿ya? entonces van a ir los macrófagos en la piel y se van a comer a todo ese colágeno y va a terminar saliendo de ahí por lo tanto después de 4 semanas la paciente va a volver a tener su envejecimiento que tenía antes sin haber rejuvenecido sin haber recuperado la piel bajo ninguna circunstancia arriesgando si a tener una quemadura si lo utiliza en manos que no están especializadas en este tipo de tratamiento entonces hay que tener ojo con este tipo de medidas que son bastante estéticas bastante light ¿ya? y que obviamente funcionan de esa manera es tratamiento tipo cenicienta doctora Karin Stav como siempre gracias por compartir con nosotros hoy día envíenle nuestro saludo al doctor Renu esperamos tenerlo también pronto por acá y aprovechamos de invitar a nuestros auditores a que puedan conocer con más detalle todos estos temas que siempre están abordados con más extensión en el sitio web www.karinstav.cl las preguntas también son respondidas en el fanpage de la doctora recuerda ubicar en facebook.com ahí en el buscador escribe Karin Stav y vas a acceder al fanpage de la doctora Karin Stav el teléfono para reservar una hora 32 248 4040 y la clínica Boutique en 2 oriente 387 casi esquina de Cinco Norte ya vi que pusieron los letreros o sea sospecho que está lista no la clínica quedó espectacular la verdad de las cosas de que yo los invito a todos a verla sinceramente es esta casa clásica del plan de Viña del Mar del año 40 y algo que la transformamos hace 15 años en clínica y hoy día viste vestido largo pantalón como quien dice ya tiene su mayoría de edad la verdad de las cosas de que la clínica quedó maravillosa y bueno hablando tú me preguntaste del doctor Orrego el doctor Orrego no va a estar la próxima semana en Chile oye el doctor Orrego va a un congreso en Buenos Aires tiene que enseñarle a mucha gente técnicas nuevas para el tratamiento de varices y cosas que pasan a veces cuando los médicos no son muy cuidadosos con el tratamiento de las varices ya él va invitado de esos invitados estrellas que tienen a veces a veces los congresos así es que ya nos dijeron que lo iban a recibir en Buenos Aires la próxima semana y ya comer un asado bonaerense argentino así es que no lo vamos a tener tampoco la próxima semana bien pues doctora que le vaya súper bien nos encontramos ya pronto nos encontramos la próxima semana ya pues que le vayamos bien doctora nosotros nos vamos a la pausa comercial son las 11 con 7 minutos vamos y volvemos vamos y volvemos vamos y volvemos vamos y volvemos vamos y volvemos